La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Queremos que a través de la querella que se ha abierto en Argentina se ha abierto una pequeña puerta por la que podemos acabar con esa impunidad que ha durado décadas. Gracias por ver el video Y ahora, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El pueblo de la universidad de la universidad de la universidad De iberesibat ingonauke, bai emakumiendako, ea baita ere diversitate sexualde desberdinandako jendie, senpettxeetando, taskotan eguala astu ditzen zeigula, pero el franquismo es un grupo de gente que se ha hecho el grupo de personas. Se ha hecho un poco más de todo y se ha hecho un grupo de personas que se han hecho un grupo de personas que se han hecho. Los responsables franquistas tienen que pasar por el banquillo y esta es una manera importante para exigir ese paso por los juzgados. La justicia es la justicia. La justicia es la justicia, pero la justicia es la justicia. 76 años de impunidad son ya demasiados años. Por eso desde Sar Antifascista hacemos un llamamiento a acudir el próximo sábado 15 de julio a la manifestación convocada por la Plataforma Vasca en la querella de Argentina. La justicia es la justicia. 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 La justicia es la justicia.